El proyecto de ley busca emular una prohibición de armas de asalto aprobada por el Congreso en 1994, que expiró hace casi dos décadas. Entre los promotores de la propuesta de entonces y ahora está la senadora demócrata Dianne Feinstein y el presidente Joe Biden. En los 10 años que la prohibición de armas de asalto estuvo vigente, los tiroteos masivos disminuyeron. Después de que los republicanos dejaron que la ley expirara en 2004 y se permitió que esas armas se vendieran nuevamente, los tiroteos masivos se triplicaron. El proyecto presentado este lunes busca prohibir, entre otras cosas, la venta, fabricación, transferencia e importación de 205 armas de asalto de estilo militar, así como cargadores y otros dispositivos que contengan más de 10 rondas de municiones. La iniciativa de la bancada demócrata contempla además profundizar la verificación de antecedentes a los compradores y aumentar la edad mínima para adquirirlas de 18 a 21 años. Los portadores de armas de este estilo podrían mantenerlas, según el borrador. El presidente Biden instó al Congreso a actuar rápidamente y aprobar la ley, recalcó la portavoz del mandatario este martes. Pero la propuesta tiene pocas probabilidades de ser aprobada en un Congreso dividido, en el que líderes de la bancada republicana en las dos cámaras se oponen a la medida argumentando los derechos consagrados en la Constitución. Hay mucho que podríamos hacer para que las personas estén más seguras. Los demócratas no quieren eso, quieren desarmarte a ti, ciudadano respetuoso de la ley. La administración Biden no descarta encontrar apoyo bipartidista, haciendo referencia a una ley promulgada en 2022 que revisa la salud mental y aumenta las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.